hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual veremos cómo poner en modo bridge nuestro router fiberhome hg 110 para ello tendremos que abrir nuestro navegador vamos a regular en la dirección en la barra de direcciones dirección ip del router que iremos a la configuración avanzada del router a través de la dirección ip 19 2.168.1.1 dos puntos 8000 para meterse a la configuración avanzada de nuestro router fiberhome hg 110 tenemos que enviar el username por user la password es esta que está acá la puesto en letras grandes para que la puedan ver entramos a la dirección entramos a la configuración avanzada de nuestro river home para poner nuestro router fiberhome en modo bridge tenemos que ir a la pestaña avanza avance vamos a internet seduc acá hay que borrar esto esperar que borre borrar este igual ya, una vez borrado se agrega nos damos click acá en add agregamos un nuevo perfil con el siguiente esto es para movistar aquí cambiamos solamente estos números y eso solamente porque ya está en el protocolo ya en modo bridge le ponemos en aplicar y ya tenemos nuestra configuración en modo bridge para luego conectar el cable de red que viene desde el router hacia este router que va a estar en modo bridge tenemos que ir a la configuración al network y cambiar la dirección IP del router por otra que no sea la dirección IP del router que trae internet la dirección IP del router que trae internet sería esta entonces vamos a cambiar el último número en este caso le pondré un 2 vamos a desactivar el DHCP server y activar el DNS el DNS el DNS es el router el cual trae internet entonces la dirección de este router es esta en mi caso el DNS alternativo pondremos el DNS de Google le damos en aplicar esperamos un momento y tenemos que cambiar ahora lo que es la dirección IP para poder dirigirnos al router que hemos configurado en modo bridge que es nuestro cyberhome hg110 cambiamos a user y pegamos en mi caso pego la clave ustedes la escriben y le damos en login ya aquí podemos entrar a la configuración avanzada y hacer cualquier otro cambio pero con los cambios que ya hemos hecho eso es para que nuestro router esté en modo bridge y poder conectarle un cable de red con acceso a internet y crear una nueva red wifi dentro del mismo pool de IP bueno ahí está la clave y el nombre de usuario para este router espero que le haya gustado y me apoyen con un like y suscríbanse a mi canal para que vean los nuevos videos será hasta la próxima que tengan un buen día y y y y y y y